En Oruro, alrededor de 600 premilitares fueron capacitados como censistas. En Oruro, 600 premilitares voluntarios fueron capacitados para el Censo de Población y Vivienda 2024. Dando cumplimiento al convenio con el Ministerio de Defensa, en realidad hoy está culminando la capacitación a premilitares según protocolo correspondiente, en el cual en realidad los premilitares básicamente nos van a apoyar en los lugares en realidad donde no se tiene habitantes para poder censar. Sin embargo, todos los premilitares están recibiendo la misma capacitación regular que todos nosotros. Entonces, una vez que acabe ya la capacitación, se va a hacer la asignación de doles, asignación de sectores y para que posteriormente en realidad la próxima semana o en esta semana puedan asignárseles el segmento censal, con lo que en realidad ya estuvieran capacitados totalmente y asignados en el trabajo que tienen que realizar.